Desesperación completamente, o sea, desesperación al ver que todo por lo que estoy luchando se vino al suelo, o sea, yo en realidad yo me sentí muy mal porque yo dije, no sé, en un momento dije, ahora qué le voy a decir a mi novia que está en la entrada, cuando yo salí corriendo yo decía, qué le digo, entonces no tuve ni siquiera palabras, cuando ella me vio yo simplemente le hice así, o sea, amor, no sé qué pasó, o sea, lo perdimos, ya perdimos todo y yo lo único que hice fue sentarme alrededor de ella y como un niño, dejarme llorar, viendo que todo lo que estoy intentando lograr se me viene abajo del cielo, de la noche a la mañana, por decirlo así En cuestión de segundos, un repartidor de comidas vivió momentos de angustia, luego de que su moto ardió en llamas Era la 1 y 30 de la tarde del domingo y Ricardo llegó a entregar una orden, la tercera del día, al lado de su novia Jessica ¿Cómo había iniciado el domingo? Muy bonito, sí, muy bonito, estaba siendo un día muy soleado, no había lluvia, aparte de que sí andábamos las capas porque pensábamos trabajar hasta la noche, pero estaba muy bonito, los dos primeros viajes fue bonito antes de que sucediera eso ¿Cuánto es un día bueno? De 25 a 30 mil colones posiblemente, si le damos todo el día, sí se puede lograr Esa motocicleta, en la que ambos se ganan la vida, tenía menos de tres meses de comprada, luego de que hicieron un préstamo Cuando sentí caliente los pies, volví a ver abajo de la moto y la moto se estaba incendiando Entonces, me bajé y le metí las manos a la moto en el carburador, intentando apagarla, le metí y tal vez en un cierto momento leí, leí y lo intenté, pero no lo logré El fuego se extendió menos de 30 segundos y cuando me di cuenta alrededor, vi que había bastantes personas, habían niños Y lo único que yo pensé fue alejar la moto de las personas, alejarla porque iba a explotar, el tanque estaba lleno Porque yo vi el celular, el celular estaba en el suelo quemado, la moto estaba destruida Y yo lo único que pensé fue gracias, porque apagó la moto y ya no iba a causar un daño peor Que eso era lo que yo pensaba, que no fuera a explotar y fuera a dañar a alguien Pues yo saqué un préstamo para comprarme una moto, ya que no teníamos ya dinero, verdad, para muchas cuentas y todo Entonces yo le dije a ella, pues hagamos algo, intentemos hacer esto, el Uber, esto nos va a funcionar Y de ahí ella me apoyó, ella siempre me apoya en todo, y ahí saqué ese préstamo Compré la moto y de ahí alrededor, la moto tiene alrededor de lo que empecé a hacer Uber, que es cerca de como de dos, como tres meses Una de las primeras personas en llegar y auxiliarlo fue el residente Paulo Feoli Quien corrió con dos extintores para apagar las llamas Me estaba alistando en mi casa, era domingo al mediodía, y escuché un grito muy fuerte Entonces me asomé a la ventana y vi al muchacho todavía subido en la motocicleta Y la moto estaba empezando a arder, empezando a levantar llama Entonces por instinto, lo primero que hice fue abrir la ventana y gritarle que se tirara de la moto, que se bajara, verdad Porque yo pensé que se podía quemar, obviamente Y él lo que me decía era, brother, ¿qué voy a hacer yo ahora? Se me acaba de quemar mi machete de trabajo Lo peor fue que él no solo perdió la moto, sino que también en el incendio Él llevaba el celular adelante, la parte de adelante de la moto y también se le quemó el celular Entonces él lloraba desconsolado, o sea, era un llanto muy muy triste que me llegó al alma Y me decía, brother, ¿qué hago ahora? Yo no tengo, ya no tengo con qué trabajar Y hoy en la noche tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua Y no tengo con qué comer, porque lo que me iba a entrar hoy, con la entrada de lo que estaba trabajando hoy Era con lo que iba a ir a pagar la comida A unos 300 metros de distancia y fuera del condominio, esperaba a su novia Quien solo con verle el semblante, supo que algo había pasado ¿Qué significaba esa moto para ustedes? El vivir día a día, el trabajo de nosotros El todo, el que nos daba para alimentarnos, para pagar nuestros recibos, para salir adelante Eso era todo, la moto, eso era lo que a nosotros significaba Nosotros nos levantamos a las seis y nos volteamos a ver y fue como, es cierto, así sucedió Duele mucho saber que uno está sacrificándose con la pareja de una Y perder de un día para otro algo tan difícil de lograr, pues sí duele demasiado Los vecinos se unieron y le colaboraron con dinero y hasta con un celular Ricardo Mientras busca la forma de pagar el préstamo y conseguir una nueva motocicleta Yo siempre he confiado plenamente en él y yo sé que dado el caso, sea como sea, yo le dije a ella Vamos a salir adelante, vamos a hacerlo bien y sea como sea, mi amor Usted sabe que si tengo que hacerlo en bici, lo hago en bici, yo voy a pulsearla, pero vamos a salir adelante Estos novios vecinos de calle Sánchez Marín, en pozos de Santa Ana, no pierden la fe Y reconocen que esta es una nueva prueba Tranquila, mi amor, vamos a salir adelante con todo esto, tú sabes que sí Le informó Carlos Láscares, Noticias Telediario